Balada para mi muerte Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de splin Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis Hoy que Dios me deja de soñar A mi olvido iré por Santa Fe Sé que en nuestra esquina vos ya estás Toda de tristeza hasta los pies Abrázame fuerte que por dentro Oigo muertes, viejas muertes Agrediendo lo que amé Alma mía, vamos oyendo Llega el día Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Que es la hora en que mueren Los que saben morir Flotará en mi silencio La mufa perfumada De ese verso que nunca, nunca Yo te pude decir Andaré tantas cuadras Y allá en la plaza Francia Como sombras Fogadas de un cansado ballet Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se mirarán los recuerdos Se mirarán los recuerdos En puntitas de pie Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía Mi poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín Me pondré por los hombros de abrigo Toda el alba Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Gracias.